Hola, desde el Centro Modular de la Galaxia Epsilon, nos encontramos aquí, y bueno, pues... ¿Qué vamos a hablar en los momentos en que el planeta está un poco desbaratado, un poco fuera de control, un poco...? Lo que más, la palabra que más se puede decir en estos momentos es confusión. ¿Ya? Confusión y... un poco... un poco de perspectiva, desamparo quizás, pero tampoco quiero usar esos términos. En estos momentos yo creo que somos pocos los despiertos o los neodespiertos o los neoconscientes y que... y que, bueno, y que estamos aquí para intentar ofrecer soluciones, no para crear más problemas. Los gobiernos generan, los gobiernos, sus instituciones, sus acólitos reptilianos y todo lo que ya sabemos de su maquinaria de crear tensión, malestar e infelicidad en este planeta y en todo el universo. Entonces, pues... Nada, un poco... Tentar discriminar lo que es de lo que no es. Los traidores de los que no lo son, los impulsores de ideas tóxicas de los que no lo son. Y eso, en pocas palabras, de eso. Así que, por ejemplo, voy a intentar utilizar mi libro. Lo haré mi libro, como diría, umbral. ¿No hacéis umbral? Las alas de la libélula, prescince insecto, ¿verdad? Que ahí hablo un poco acerca de... Pues de los momentos que estamos viviendo en este planeta ahora. En estos momentos, valga la redundancia. There. ¿Tú? Pues eso, los reptilianos usan dos estrategias fundamentales, ya que hemos corporizado el mal en los reptilianos y en sus acólitos viceversa, pueden ser los gobiernos, las instituciones que han creado y otras cosas que han creado que no vemos invisibles y que drenan nuestra energía, nos consumen, nos consumen como a gallinas. Y nada, es nosotros en una granja igual. Esto es como Chicken Run, pero en versión humana. Y la payasada, por ejemplo, de hacer un filme sobre mutantes y tal, usando a Marcos como si fuera un mutante más. Y esto es un intento, claro, de ir los movimientos del 2011, de las calles y tal, es un intento de desprestigiar por parte de Hollywood, todo va a dar respuesta a la resistencia. Pero eso tampoco tiene que hacer quitar el sueño, eso es lógico. O sea, yo ya ni Hollywood siquiera tenía poder, como antes tenía poder sobre los símbolos, sobre las imágenes, sobre la psique de los individuos en este planeta. Ahora ya no tiene ese poder, porque está Internet, está la red y hay otros sistemas también adheridos que impiden que ese control mental, a través de la televisión que hacían antes, pues sea más devastador. Yo les llamo los vándalos del espacio, aunque también pueden ser llamados de millones de formas diferentes, o no llamados. A lo mejor los intuís a vuestro lado, cerca, en vuestra vida cotidiana. ¿Por qué las cosas os van mal en vuestra vida? Es lo mismo que decíamos feo. Entonces, pues aquí estoy llegando a ver si... Estamos describiendo el quinto día, que era el día... Una vez hemos alzado el puño, ya nunca más lo vamos a bajar. Bueno, antes señalé en mi anterior vídeo un extracto del libro del juego de Ender, de Orson Scott Ward, un gran autor, Orson Scott Card, un gran autor de ciencia ficción del año 70. Que señala una incipiente gestia o muestra de la teoría nuestra de la conciencia extendida, que se usó ampliamente durante las manifestaciones del 2011. Y los gobiernos de España y de otros países no tienen ni puta idea de cómo salíamos, de dónde salíamos, lo que hacíamos. No pueden controlarnos. Se llama Efecto Filótico, como se denomina en el juego de Ender. En el libro este que digo, los años 70, muy interesante. Entonces voy a leer un poema que se llama La Mirada Nueva. Cuando me siento triste y solo por la incomprensión del mundo o por el dolor propio, siempre piensas en cuántas personas ni siquiera tienen el derecho o el tiempo para quejarse, como yo hago. Y enseguida me repongo. Ojalá pudiéramos salvar una, veinte, diez, veinte personas más todos los días. Y enseguida me repongo. Por mí mismo, qué lindo sería si todos los sueños pudieran dedicarse a lo que saben, a soñar y a mirar el futuro con la dulzura de tus ojos. Lo he dedicado a mi esposa, a mi cuñado como todo lo que hago. Todo es por ti, todo es para ti. Poesía galáctica con K, rodeada por un círculo al futuro, video youtube, garra de jaguar. Insect Cycle, 13, números romanos, 1, números arábigos, 0, 0, 0, 0. Pues eso. Se abren aspas, se abren comillas. Y aquí tengo un trozo, pues, del libro El Juego de Ender. Voy a leer, así rápidamente. El Dr. Ingenio es mucho más potente. Al fin y al cabo, las armas nucleares serán lo suficientemente débiles para poderse utilizar en la Tierra una a una. El pequeño Dr. no se podría utilizar en un planeta. De todas formas, me hubiera gustado tenerlo en la segunda invasión. ¿Cómo funciona? No lo sé. No sé, por lo menos no lo suficiente para construir uno. Justo en el punto focal de dos rayos erige un campo en el que las moléculas ya no se pueden mantener unidas. No pueden compartir electrones. ¿Conoces algo de física de ese nivel? Dedicamos casi todo el tiempo a la astrofísica, pero eso es lo suficiente para hacerme una idea. El campo se extiende formando una esfera, pero se debilita cuanto más se extiende, con la particularidad de que donde choca contra muchas moléculas se fortalece y empieza otra vez. Cuanto más grande es la nave, más fuerte es el nuevo campo. Así que cada vez que el campo acierta una nave, forma una nueva esfera. Y si sus naves están muy juntas, puede disparar una cadena que las barre todas. Entonces el campo se extingue y las moléculas vuelven a juntarse. Donde antes había una nave, ahora hay una masa uniforme con muchas moléculas de hierro. Ni radiactividad ni suciedad, solo masa uniforme. Quizá podamos cogerles juntos en la primera batalla, pero aprenden rápidamente. Las siguientes guardarán las distancias. Así que el doctor ingenio no es un misil. No puedo dispararlo desde detrás de una esquina. Eso es, ahora los misiles no servirían para nada. En la primera invasión aprendimos mucho de ellos, pero también ellos aprendieron de nosotros. A erigir el escudo estático, por ejemplo. Atraviesa ese escudo, el pequeño doctor. Como si no estuviera el pequeño, el escudo no te deja ver para apuntar y enfocar los rayos. Pero como el generador del escudo estático está siempre en el mismo centro, no es difícil localizarlo. ¿Por qué no se me ha enseñado a manejarlo? Se te ha enseñado. Nos limitamos a dejar que el ordenador se ocupase de ello. Tu trabajo era obtener una posición estratégicamente superior y elegir un blanco. Los ordenadores de a bordo son mucho mejores que tú para usar al pequeño doctor. ¿Por qué se llama doctor ingenio? Cuando se desarrolló se le llamó ingenio de desintegración molecular. Ingenio MD. Ender. Seguía así de entender. MD. Las iniciales inglesas de médico. Ingenio MD. Y de ahí, el autor ingenio era un chiste. Ender no le vio la gracia. Página 135 del juego de Ender. Nota 52 en MD. Medical Engineer. Nota del autor de la sala de la biblioteca. Y aquí hay un dibujo que tengo, una flecha, abajo, un círculo, una línea, dos círculos y otra línea, abajo. Insect Cycle 12100010. Aquí aparece el símbolo de Beetle, 524, Aquarius, quinta dimensión. Tengo dos símbolos de Beetle, de escarabajo. 524, Aquarius, quinta dimensión. Núcleo 524, quinta dimensión. Un constelación acuario, Beetlejuice, Ritel. Zona geográfica, Japón, día en la zona de mundos para los maya. Cimi. Posee dos símbolos dependiendo del contexto en el sector. Sea por una razón o por otra, podemos elegir entre dos significados exactamente igual. Escarabajo. Recuerden las palabras del sabio. Be bitter, my friend. Because it's Beetle, that's a new world. Fly. Así que calma, tranquilos y tranquila. Si podéis recordar el fin de la película. Beetlejuice, 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 Beetlejuice. Desde aquí dedico este recuerdo al pueblo guaraní, Kayawai, sin cuya cosmovisión y coraje habría sido imposible la redacción de este libro. Insect Psycho, el tercer número romano, 1002131. Recordemos que estamos describiendo Diacuca y el libro de Pazcala, Metamorfosis con aquel amanecer espectacular. En su casa ha convertido en una tremenda y gigantesca cucaracha con todo lo que ella implica. Desde aquí nuestro recuerdo emocionado, pero seguimos. La cucaracha es una superviviente de cucarachas que comen pequeños pájaros, peces en Costa Rica, y son de 15 centímetros aproximadamente. Increíble. Y que quedan también en los tablets y en las pantallas holográficas. Video YouTube. You get what you give me holográficas. Nota. Puede haber diversos sistemas parecidos o similares, pero este forma parte de una precipitación alquímica, completamente nueva, de un nuevo conocimiento. Seguimos. Estas cucarachas están conocidas en todas nuestras casas porque nunca vienen solas. Y son un símbolo de suciedad o falta de pulcritud, nada que ver. Pero es la leyenda. Al mismo tiempo estamos conectados con Proción, los bosques de Merlin, donde él comenzó a entrenarse y a ser conocido muy cerca de la altura. Por eso hoy es un día particularmente mágico. Mágic y las coordenadas habituales no funcionan hoy para nada. Bienvenidos en Insectonotronics al Insectonotronics. Os llevaba esperando hace muchos años. Menos mal que habéis llegado a tiempo. ¿Quién no ha oído alguna vez el sonido de una cucaracha aplastada por un estrope en la oscuridad? Son mártires natas y aquí en el sur adquieren un tamaño considerable. ¿Cuál es el sonido de mi aplauso? Señala el sabio a su única mano. ¿Quién no recuerda la película Indiana Jones? En el templo maldito. Con la chica metiendo la mano para salvar al héroe. Llena esta de alacrames, gusanos gigantes y con el sonido inconfundible de pan tostado que es que andamos sobre un bando de cucas. Vídeo, yo tuve, Das Resort. Papa Roach. Somos herederos de nuestra propia lucha y los descansos no son necesarios. Recordad que es mejor una victoria parcial que una derrota total y que los ataques indirectos son más directos de lo que imagináis. Como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, como si yo, ejemplarmente, George, ese patrón y ser Winston Churchill. Del Evangelio de Chuck, uno de mis libros. Así que continúo escribiendo. Algunos me pueden tachar de arrogante. Puede que así sea. A los que me aman, me aman. Y los que me odian, que se pongan a la cola. Zacarías, sí, yo soy un ángel del Señor. Para cada época hay un Evangelio diferente. Para esta época hemos bajado para hablar del Evangelio de Chuck y acompañaros en estos tiempos. Tu esposa se va a casar contigo y viste a ser muy feliz. Inicio del Evangelio de Chuck. Cha. Así pues, ángeles, Zacarías, como sabrán por medio de toda la serie de TV libros y demás, en estos tiempos, los seres humanos, como sois tantos, sois usados de manera anónima por fuerzas del mal o del bien. Ángeles y o demonios, mayas, galácticos o simples formigas del espacio sideral, muchos de nuestros hermanos son realmente usados como transporte. Muchos son solo usados como mecanismos de transporte o simples formigas. De eso se trata, pero es la realidad. Otros son usados por las fuerzas del mal en mayor o menor grado. Y otros son usados por las fuerzas de Dios, los ángeles, y llamémoslo así, el bien. También se puede denominar el gran plan. Bueno, y vamos a parar aquí de leer este libro, Las alas de la libélula prescince insecto, desde esta cuchina del Sudamérica. Y eso, espero que estéis todos bien, por si te dais muy bien. Ven a entrar en el marcomo y me acabo este sándwich de marcas. Dedico a todos vosotros. Gracias, Stansbos.